¡Negra! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Siétate en el sofá! ¡Y vive una nueva era! ¡Es imposible! ¡Aburrirte! ¡No existe! ¡No hay manera! ¿Quieres ver series? ¿Algo de deporte? ¡Acción! ¡Aventura! ¡Felícula sin corte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Con esta cajita en la tele! ¡Clarar el neve! ¡Tienes cable! ¡HD-O! ¡No! 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 Observa esto Observa, observa Observa esto anime Remake Quiero ver todo ¡En un expo-sports! ¡Nue- Nuevo siglo! ¡Nuevos signos! ¡NOW! ¡Quienes lo mejor del cable! Vayas donde vayas ¡Es inigualable! ¡Ahora al fin podremos ver los partidos como deben verse! ¡Quiero ver ahora! ¡Quiero ver... ¡NOW! ¡En TU TELE! ¡En TU CELO! ¡También en una! ¡NOW! ¡Con NS! ¡NOW! ¡job! ¡Ahora ver tele! ¡Con NS! ¡NOW! ¡Todo! 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 ¡Todo!